Me cansé de rogarle Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo, profundo y negro Como mi suerte Quise añear el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos pariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Se dañaron papá Papá, se acuerdan de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin quererla mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin quererla mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin quererla Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas de adeveras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Con los mismos Olores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperemos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni te hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Olores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos La puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando Llorando Me quedé Me quedé Triste En el lugar En que antes Tú estuvieras Solo quedaba Un mundo De tinieblas Nunca comprendí Por qué Lo hiciste En el fondo De mí Mi amor Gritaba Que no ibas A partir Que te quedabas Más mil Oca esperanza Susurraba Que no ibas A partir Que te quedabas Nunca comprendí Por qué Lo hiciste Si era un amor Tan grande Tan grande El que nos da Tu amor Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Por qué Por qué Lo hiciste ¿Por qué te fuiste Mi amor Chiquita? Chiquita Y me quedé En mi lecho Jabilando Intentando Encontrar Ese motivo Que te hizo Que te hizo Desistir De mi cariño Y nunca Y nunca comprendí Por qué Lo hiciste Si era un amor Si era un amor Tan grande El que nos da Tu amor Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Por qué Lo hiciste Nunca comprenderé Por qué Lo hiciste Tú no sabes Cuánto sufro Sin tu amor Porque tienes Quien te quiera Tú no sabes La tristeza Que hay en mí En mí Fuiste la primera Y la última Que quise Pues jamás Volveré A querer Así Porque todo Mi cariño Lo dejé En los besos Que te di Tú no sabes Pero yo te lo diré Eres mala De a deberas Y te juro Desde ahora No volver A meterme Con cualquiera Tú no sabes Cuánto sufro Sin tu amor Porque tienes Porque tienes Quien te quiera Tú no sabes La tristeza Que hay en mí En mí fuiste La primera Y la última Que quise Pues jamás Volveré A querer Así Porque todo Mi cariño Lo dejé En los besos Que te di Tú no sabes Pero yo te lo diré Eres mala De a deberas Y te juro Desde ahora No volver A meterme Con cualquiera La conocí en la plaza Ayer Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de libra Y yo queriendo Que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regalé Era del signo de libra La que yo quise ayer Era del signo de libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer La mira Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla La miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio Porque le dio Un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien En tirarlo Se va a manchar Su pecho El mío ya está Desecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo de libra La que yo quise ayer Era del signo de libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer La mira Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla Mire Era del signo de libra La que yo quise ayer Era del signo de libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer La mira Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla La medalla Era del signo de libra La que yo quise ayer Si como dice una vieja canción Este es el último brindis De un bohemio Por una reina No sientas pena Por mí Ya encontraré Donde ir Por una herida Más en el alma No voy a morir Tú que eres nido De sedas blancas Y yo soy ave Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cobre este mal Tengo amigos En las cantinas Donde frente a los pasos Se acordan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos En las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Ni remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríe de dolor Tú que eres nido De sedas blancas Y yo soy ave De vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cobre este mal Tengo amigos En las cantinas Donde frente a los pasos Se acortan los días Se olvidan fracasos Hay hombros Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos En las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Ni remueven la herida Ahí se llorarte Ahí se llora de alegría Ahí se ríe de dolor Ahí se ríe de dolor Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Y tragos para olvidarte Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras Ya no quiero que me digas Que me quieres Que me extrañas Y después de siempre no O me cumples O te largas Y te digo esa palabra Porque ya me tienes Harto Y porque no encontré Otra peor Pensarás que estoy tomado Porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas Saca pronto la libreta Y toma nota De la parte A donde te voy a mandar Te me vas a mentir A la calle A quien quieras Pero a mi ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir A la calle Conmigo Ya todo se acabó Y no intentes Volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías Que sin mi te morirías Que era el único Y primero Que entraba En tu corazón ¿Cómo era que te creía Si todo el mundo sabía Que conmigo Tú jugabas Antes Te me vas a mentir Pero ahora ya no Te me vas a mentir A la calle Conmigo A quien quieras A quien quieras Pero a mi ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres Que vuelvas Ya mi corazón Te me vas a mentir Ya la calle Conmigo Conmigo Ya todo se acabó Y no intentes Volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y por tus recuerdos Ya ha quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero ¿Qué fuerza tiene lo prohibido? No puedo echar sus besos al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que tiene dos amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando por su porte de infiel Señora enamorada Yo sé que está casada y no me importa con quién De día a sus amores Se duerme en mi almohada y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse en la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre o conmigo amanecer Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada y no me importa con quién De día a sus amores De día a sus amores Se duerme en mi almohada y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse en la balanza del querer Teniendo dos amores Teniendo dos amores Prefiere la costumbre o conmigo amanecer No debe compartirse en la balanza del querer 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 Se duerme en mi disgust ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!